Las mujeres que han sido asesinadas en España han sido a manos de extranjeros. Personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor. Amenazan y atacan sin miedo y con impunidad. No van a detenerse si no les paramos. No podemos callar ni mirar para otro lado. Son unos carcas que están todos allá con la guerra del abuelo, con las cosas de no sé quién, con la memoria histórica. Es la hora, organízate y lucha. Toma partido contra el fascismo. Somos ya muchas y muchos en acción para defender la democracia que tanto nos costó conquistar. Las libertades de todas y todos. Los derechos de la clase obrera. Frente a quienes quieren volver al pasado. Únete. Toma partido contra el fascismo. Toma partido contra el fascismo. Gracias.